Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, a uno de los vídeos más importantes y más esperados todos los años. Porque hoy vengo a hablaros de la edición de Damasco, concretamente la edición número 12, ya que recordaréis que la primera salió en el año 2010. Bueno, pues esta es la número 12 y es una de las más esperadas como todos los años de ver. Ya la habéis visto en filtraciones, porque ya se filtró hace un montón de meses, pero hoy aquí os la traigo para que la veáis in situ, para que la veáis en directo. Yo ya la he visto y la verdad es que comentaré para mí algunos fallos que tiene, aunque la navaja no deja de ser una auténtica preciosidad. Hoy aquí en Big Spain vengo a hablaros de la Swisscham Damasco Limited Edition 2021. Y antes de verla y ver qué hay dentro de esta cajita, quiero recordaros como siempre a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que si entráis en su web encontraréis todos los productos de la marca Victorinox con un 10% de descuento aplicado. Por otro lado, si sois de México, pásanos por la web del colaborador en México, SwissShop.mx, donde canjeando el cupón Big Spain obtendréis un 10% de descuento en vuestra compra. Y por supuesto, si al final del vídeo os gusta esta Swisscham Damasco Limited Edition, también la tenéis a la venta. Ahora sí, ha llegado el momento más esperado. ¡Vamos con el vídeo! Bueno, pues ahora sí, ya estamos de vuelta y toca ver qué hay dentro de esta cajita y ver en todo su esplendor esa Swisscham Damasco Limited Edition 2021. Viene presentada en la misma caja de siempre. Este año es verdad que es un poquito más gorda, obviamente, ahora lo vais a ver, pero bueno, la presentación es exactamente igual. Eso es algo que no me ha gustado y os voy a enseñar por qué. Porque Victorinox ha querido presentarla en la caja de siempre y al ser tan gruesa, daros cuenta la cantidad de capas que tiene una Swisscham, pues al ser tan gruesa creo que la ha cagado un poquito. Y ahora os lo voy a enseñar. Me parece un detalle bastante, bastante feo por parte de Victorinox. Y es que, fijaros, dobla. ¿Veis? La caja, han tenido que meterle este suplemento para que pueda entrar ahí bien la Swisscham. Al ser tan alta, tener tantas capas, han tenido que meterle este suplemento que nunca en ningún otro modelo lo tenían que haber metido. Pero fijaros, con la caja cerrada, dobla, ¿vale? ¿Veis? Y luego la presentación, pues ya me diréis a mí, tú coges esta caja así, coges la navaja y ves eso y dices tú, pero ¿esto qué es? Bueno, pues eso es un punto negativo de esta navaja de este año que no me ha gustado para nada, ¿vale? La presentación se lo podían haber inventado de otra manera, hacer la caja de otra manera o aprovechar y cambiar la caja. Pero han querido hacer la misma caja y, hombre, no me digáis a mí que eso queda un poquito feo, un poquito bastante feo. Bueno, aquí la tenéis, como siempre, en la parte de arriba, Limited Edition. Vamos a intentar dar un poquito más de claridad, ¿vale? Un poquito más, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a dar un poquito más de claridad. Ahí está, ahí está. Limited Edition en la parte de arriba, ¿vale? Limited Edition 2021 y en la parte aquí del medio, digamos así, viene con el escudo de Victorinox y el logo de Victorinox. Vamos a sacarla de la caja y vamos a verla en todo su esplendor, ¿vale? Algo nos llama muchísimo la atención a priori, son esas cachas fabricadas en fibra de carbono. Marco, ¿realmente nos llama tanto la atención? ¿Son tan espectaculares? Bueno, no olvidemos que Victorinox repite fórmula, ya que hace tres años sacaba una edición limitada de una Ciber Tool en esas mismas cachas. Así que, sorprendente, sorprendente, estas cachas no lo son. Fueron en su día estas, ¿vale? Las de la Ciber Tool, que sacó hace tres años. Os recuerdo que esta edición es limitada a 400 piezas. Sí fue un boom, sí fue una revolución en su día. Pero, hombre, que ahora estas cachas que ya metió hace tres años en esta Ciber Tool la meta en esta Damasco, pues a mí no me resulta nada llamativo, la verdad. Aunque, repito, el conjunto en sí está genial. Lo que pasa es que fallan para mí esas dos cosas. El problema de la caja y también que ya hemos visto estas cachas hace tres años y ya nos resulta sorprendente. Vamos a apartarla por aquí. Vamos ahí mismo. Y vamos a levantar esta tapita para ver, pues, como siempre, el documento donde nos dice que hemos comprado, que tenemos en nuestro poder, una Victorinox oficial, una pieza oficial de Victorinox. Aquí lo tenemos. Vamos a buscarlo, por ejemplo, en español. Es el documento típico de siempre. Y pone, existen únicamente 6.000 piezas, ya os adelanto, de esta Damasco Limited Edition 2021 en todo el mundo. Eres el orgulloso propietario de una de ellas. ¡Felicidades! La Damasco Limited Edition de este año está basada en el modelo Swisscham. Ya lo vimos. La exclusiva hoja está hecha en acero de Damasco DS93X y consta de más de 100 capas en un patrón único llamado Behorstmann's Twist, ¿vale? Behorstmann's Twist. Las cachas están hechas de un compuesto de moldeado de láminas de fibra de carbono forjado en un exclusivo color negro cuidadosamente seleccionado, lo que hace que combinen a la perfección el patrón del acero de Damasco. Con su estética moderna y de alta tecnología, simboliza la fuerza, la habilidad y la artesanía de vanguardia. Bueno, pues ahí lo tenéis. 100 capas para realizar ese acero. El patrón se llamaba Behorstmann's Twist. Por ahí os lo estaré dejando. Y las cachas, como antes os decía, están hechas, fabricadas en acero de Damasco. Perdón, en fibra de carbono. Estoy a varias cosas y he metido la pata. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Y ahora sí, toca verla en todo su esplendor. Vuelvo a repetir, la navaja está muy, muy guapa, pero tiene para mí esos dos fallos. Y ya no nos sorprende. Esas cachas en fibra de carbono a mí particularmente ya no me sorprenden, porque como os digo, ya la habíamos visto antes en esa Ciber Tool. Ahora sí, como conjunto está guapísima. Guapísima, espectacular. La fibra de carbono, quiero deciros que es una fibra de carbono lisa. Imaginaros un sellidor, ¿vale? El tacto es como el de un sellidor, pero en fibra de carbono. No tiene nada que ver, para que me entendáis, con la fibra de carbono de otras navajas. Por ejemplo, Bench Maze. Yo tengo un par de navajas en fibra de carbono. Y esa fibra de carbono sí que se ve fibra de carbono. Esto lo que hacen es una fibra de carbono y encima vuelven a echar esa especie de barniz para que quede lisito. Entonces no da el tacto, no da el tacto de un fibra de carbono. Pero está muy guapa, la verdad. Vamos a fijarnos en la hoja, con ese patrón llamado Behorstmann. Un patrón muy bonito y la verdad es que está muy chulo. Pues qué decir de los patrones que Victorinox fabrica de Damasco. Está muy chulo. El conjunto está guapísimo, ¿eh? Lo que pasa es que queda rara. No sé si Victorinox ha tocado techo con una Swiss Champ en Damasco, en una edición de Damasco. Porque llega un momento donde ya quedan poquitas cosas para hacer. O se nos ocurren pocas ideas, la verdad, ¿no? Bueno, vamos a cerrar esa hoja tan espectacular, tan espectacular, porque no deja de ser súper espectacular. Ahí la veis más en todo su esplendor con ese patrón. Vamos a cerrar la hoja y vamos a empezar a ver todas las funciones. Vamos a cerrarla muy despacito y vamos a ver todas esas funciones de esta Swiss Champ. Normalmente una Swiss Champ tiene 33 funciones. En este caso, esta tiene 29. ¿Por qué? Porque le faltan 4 funciones. ¿Qué 4 funciones le faltan? Bueno, pues le falta el alfiler, las herramientas de cacha, como son la pinza y el palillo, y también el bolígrafo. Por eso, esta Swiss Champ tiene ni más ni menos que 29 funciones solamente. Os recuerdo también que está fabricada íntegramente a mano. Ya sabéis, las Swiss Champ se fabrican a mano, se montan a mano, porque es un proceso muy laborioso. Así que acabamos de ver la... Fijaros qué bonita queda de esta manera, ¿vale? Acabamos de ver la primera herramienta de esta Swiss Champ, que fue la hoja grande, y vamos a ver la hoja pequeña. Ahí la tenéis. A este paso también lo que hago es enseñaros y que veáis bien, bien, bien cómo quedan y cómo lucen estas cachas en fibra de carbono. Aquí tendríamos sierra de metal con lima de metal y limpia uñas. Aquí tendríamos sierra para madera. Cerramos. Aquí tendríamos quita escamas con regla en centímetros, regla en pulgadas y saca anzuelos. Tijeras. Las tijeras de Victorinoz archiconocidas. Aquí tendríamos los alicates con prensa terminales y corta alambres. Lupa. Y... Por querer abrir los dos la he cagado. Lupa, ¿vale? La lupa, la lupa. Destornillador Philips. Luce muy bien estas calzas, ¿eh? Pero bueno, a mí, ya os digo, yo que soy poseedor de la Cybertool, pues ni me va ni me viene. Cerramos. Aquí tendríamos abrebotellas de Victorinoz con destornillador plano grande y desaislador de cables. Aquí tendríamos abrelatas de Victorinoz con destornillador plano pequeñito. Os la estoy enseñando bien ahí para que luzca bien y que la veáis bien. De hecho, cambié el fondo como siempre, ya sabéis que casi siempre lo utilizo negro, pues lo he cambiado a blanco para que destaque más esta navaja, ¿no? Cuidando siempre los detalles. Vamos a la parte de atrás, donde tendríamos el punzón escariador con ojal. Anilla. Gancho multiusos. Destornillador. Mini destornillador, digamos así, pequeñito. Plano. Formón. Y por último, tendríamos sacacorchos con mini destornillador. Pero lo más interesante de esta pieza, como no, es que está limitada y numerada. Antes os decía, está limitada a 6.000 piezas, ¿vale? Y esta, en este caso, es la 3.021. Es una pena, porque ojalá fuese la 2.021, porque salió en este año 2.021 y estaría mejor, estaría más guay. Pero bueno, es la 3.021 de 6.000 piezas. De esta Swisschan Damage Limited Edition 2021. Bueno, pues nada más, gente. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Damasco Limited Edition 2021. De esta Swisschan, que tanto, tanto nos llamó la atención. Os recuerdo, hoja en acero de Damasco, cachas en fibra de carbono, hecha a mano exclusivamente en Suiza para este año 2021. Limitada a 6.000 piezas, 29 funciones. Absolutamente una auténtica pieza de colección. Y ahora que ya la habéis visto, me gustaría pediros algo. Y es que me dejáis en los comentarios qué os ha parecido. Recordaros también que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like. Suscribiros si no lo estáis. Y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Recordad que sin vosotros no existiría Big Spain. Y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. Chao. Bonita, bonita es. Bonita es un rato. Ahora que... Chao. 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 Gracias por ver el video.